Era una furia, un relámpago, una enfermedad sin cura Un adicto a esa adrenalina oscura, una rosa negra con espinos Un espejismo, un reflejo, un mal sueño, lo peor de mi mismo El mejor exponente del egoísmo, una máquina de hacer heridas Hasta que llegaste y me encendiste con tu luz Tu mirada poderosa y alma curandera Tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera Era mi mente quien me hacía caer precipitadamente Yo culpaba al destino de mi mala suerte, el exceso era de vacío Hasta que llegaste y me encendiste con tu luz Tu mirada poderosa y alma curandera Tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera Me cambió la vida entera 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 ¡Va a enterar!